Comentaba Guada en los títulos, y lo vamos a hacer juntos, tiene que ver con la imputación que hoy formuló el fiscal federal Ramiro González, unas 11 páginas, y tiene que ver con Mayra Mendoza, la intendente de Quilmes, y un grupo de funcionarios, los que hemos nombrado Raspa, Cangelosi, etc. Esto tiene que ver con la denuncia que hizo un abogado, Santiago Dupuy de Ló, una denuncia que sorteó por la Cámara Federal, y luego de ser trasladado, como corresponde a Ramiro González, hoy Ramiro González, que el fiscal tiene la posibilidad de dictaminar el archivo, por inexistencia del delito, etc., resolvió imputar, no solo resolvió imputar a Mayra Mendoza, ahí estamos viendo el escrito, sino lo importante que tiene que ver con esto, que está en el párrafo de más abajo, en las últimas fojas, tiene que ver con las medidas de prueba que pidió, pidió 10 medidas de prueba, por supuesto que esto es algo que va a llevar adelante el juzgado, porque el fiscal en este caso no tiene delegada la investigación, pero fíjese, las diligencias probatorias, la primera parte se basa en la nota del disenso, en lo que se investigó, en el supuesto desvío de dinero a través de las cooperativas, esto es lo que habla en el relato, en la relación de los hechos que se hacen en todo requerimiento. Al final de todo esto que cuenta, está lo que se llama diligencias probatorias. En las diligencias probatorias que menciona, esta es una causa que tramita en Comodoro Pi, por supuesto, solicita primero al Instituto Alinaes el padrón de entidades para ver si están afiliadas, habla de un oficio a Estados Unidos para ver la erradicación de las sociedades que Guada nos comentó en su momento con nombre y detalle de las mismas, a la dirección de personas jurídicas para que acompañe los legajos de dos sociedades que fueron utilizadas presuntamente para esto, a la dirección general y positiva, en este caso a la Administración Federal de Ingresos Públicos, para que envíe también los pagos de aporte, toda la normativa y acto administrativo que haya desempeñado Sebastián Rafa, Romina Cangelosi y Martín Bordalejo, que se han desempeñado en el municipio de Quilmes, etcétera, etcétera. Este es el primer paso en el proceso penal en cuanto al inicio. Por supuesto que después de recolectar la prueba, el fiscal o el juez, o ambos a la vez, deciden si cita la indagatoria, si alguna de las partes se presenta de forma espontánea, etcétera, pero no es un paso menor en un proceso penal. Bueno, información importante de último momento que llega desde Uruguay, acaban de anunciar la separación entre el presidente de Uruguay, la calle Pou, y su mujer, Lorena Ponce de León.